La candidata del PP ha sido muy clara. Dice que según las elecciones, que ni un paso atrás en derechos LGTBI o de violencia de género. Usted no se lo cree. ¿Y por qué no lo ha hecho en ciudades importantes de Extremadura? Porque yo que sepa, es la presidenta del Partido Popular en Extremadura. ¿Por qué sí a nivel de Navalmoral de la Mata por poner un caso y en cambio no a nivel extremeño? Yo creo que hay un enorme cinismo y un enorme oportunismo en unos posicionamientos políticos que tienen más que ver con un Partido Popular a nivel nacional asustado por las consecuencias y las dinámicas y los debates que han abierto sus acuerdos de coalición con Vox en muchos territorios y ciudades y municipios de nuestro país con realmente una convicción cierta de que en efecto vaya no a repetición electoral.